El teatro, unido al humor, harán disfrutar este viernes 18 de noviembre al público marchenero con la obra Hambre, una divertida, interactiva y sorprendente propuesta multidisciplinar de teatro sobre el siglo de oro, música barroca en directo y gastronomía cervantina por las necesidades más primitivas del ser humano y la más hambrienta de las novelas, El Quijote, en la que está todo, está la vida, el hambre y las hambres. Este evento es uno de los nueve espectáculos que constituye la programación cultural que la Diputación de Sevilla ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Marchena en su Circuito C y que se viene celebrando desde hace varias semanas. Las actividades culturales continuarán en nuestro municipio el mes de diciembre con más teatro y espectáculos. Así, el viernes 2 regresa Marchena la compañía de teatro de Ignacio Andreu con su obra El Sastre y el 9 de diciembre los marcheneros disfrutarán del espectáculo circense Distance. La programación pondría fin el próximo 3 de marzo con la obra El Mueble de Istrión Teatro, una comedia que retrata a una pareja que se enfrentará a los estragos de la convivencia a raíz del montaje de un sencillo mueble.